En el caso del mantenimiento de estos, al corte del mes de mayo de este año, junio, tenemos más de 2.000 acciones de mantenimiento en mercados. Son 2.000 acciones de mantenimiento que van desde todos los trabajos que pudiera haber algún tema hidráulico, algún tema también de mantenimiento de la red eléctrica, algún tema de mantenimiento de pintura, limpieza. El propio organismo de limpia apoya con los mantenimientos de recolección de basura o limpieza dentro de las propias áreas de los mercados, mantenimiento de las techumbres, mantenimiento prácticamente de todos los elementos que contemplan el propio mercado o los mercados. Estas acciones de mantenimiento se van realizando conforme al presupuesto de la propia dirección de mercados y se realizan de manera periódica en todos y cada uno de ellos. Obviamente, este trabajo de mantenimiento va de la mano del trabajo junto con todos y cada uno de los comerciantes, los mercatarios de los mercados y estamos en constante comunicación con cada uno de ellos para que los mercados se encuentren en condiciones adecuadas para que realicen sus ventas. Obviamente, también... ¡Gracias!